El tiburón no tiene amigo a nadie. Ahora, yo creo que hay una confusión. Hay una invasión. Cuando nos ligamos los peces con los tiburones, ¿qué pasa? El tiburón se va a comer peces. Constanza es un municipio de la provincia de La Vega con una población de casi 100 mil habitantes y la componen los distritos municipales del Tirineo y La Sabina. En casi toda su extensión, está teñida de extranjeros, en el mayor de los casos de haitianos. ¿Qué cantidad de haitianos son llevados a las empresas a diario? Bueno, aproximadamente de 150 a 200 haitianos es lo que se recoge aquí, la empresa de los agricultores, aproximadamente de 150 a 200. ¿Cuál es el estatus legal de esos haitianos que trabajan aquí en Constanza en esas empresas, tanto de construcción como de la agricultura? Así es. Bueno, el estatus legal de ellos no creo que sea lo regular, puesto que por acá, por el área de San Juan, emigran a Constanza principalmente, y hay una frontera en San Juan, en Haití, Elia Piñas, no hay una regularización completa en cuanto a su estatus legal en el país. ¿Cómo se comportan ellos? ¿Cómo conviven con ustedes los dominicanos? No, no convivimos bien, no. Los haitianos con los dominicanos no convivimos bien. Son gente mala, son gente que no reacciona con nada. Haitianos no tienen amigos a nadie, ni ellos mismos son amigos. ¿Ha pasado alguna situación difícil que usted quiera compartir con nosotros? No, conmigo no ha pasado plato, pero con varios dominicanos aquí en Constanza. Conmigo no. ¿Hechos de sangre? Sí. Hechos de sangre han pasado mucho. ¿Cuál ha sido la consecuencia ante ese enfrentamiento? ¿Han sido apresados los haitianos, los dominicanos? ¿Cuál ha sido el proceso? No, ellos se fugan, desde que tienen cualquier problema aquí con los dominicanos, se van y nadie lo encuentra, porque imagínate cómo lo van a encontrar, si son de Haití. La mano de obra haitiana es la que predomina en las plantaciones, sustituyendo la dominicana. Aquí están ellos con motivos sin ley. Tú ves que ellos hacen lo que ellos quieran aquí. El otro día estaban bañando, donde uno toma el agua allá arriba y la autoridad no hace nada. Pero eso la contamina. Sí, es el agua del pueblo de Bebe, el tanque del agua del pueblo, y ellos dicen que bañan allá arriba y todo. Y es que la presencia masiva de haitianos ha puesto en alerta a los propios residentes, al punto de sentir temor de que se pueda desatar lo peor. ¿Hay o no una invasión aquí de haitianos? Hay una invasión. Oiga lo que pasa. Que cuando nos ligamos los peces con los tiburones, ¿qué pasa? El tiburón se va a comer pez. Entonces eso es lo que está pasando. ¿Y en este caso quién es el tiburón? Los haitianos son los tiburones y nosotros el pez. ¿Entienden? Cuando ya tenemos una cantidad metida que ya sí salgan a la batalla, ¿qué vamos a hacer? Nos van a invadir, ¿qué vamos a tener que pelear? Vamos a perder nuestros hijos, nuestra familia y todo. Va a pasar lo que pasó en el año 1844, cuando Duarte y un sinnúmero de personas tuvieron que liberarnos de ello. En nuestro trayecto hacia la zona de advertencia, solo haitianos se vio trabajar la tierra. Nos encontramos en una de las partes altas de Valle Nuevo, en Constanza, a una temperatura de 10 grados y en la parte abajo, acá donde se observa, es donde existen o existían las casas habitadas por los dominicanos y que se nos ha informado que han sido invadidas por haitianos. Nosotros estamos aquí para descubrir si es mentira o si es verdad. El camino para llegar a la zona protegida está intransitable. Solo en motocicletas fue posible llegar, pero también se presentaron dificultades. Este lugar, considerado una importante reserva natural del país y que constituye un verdadero tesoro, cuenta con una superficie de 910 kilómetros, compuestos por vegetación y agua. Es denominado el Parque Nacional Dr. Juan Bautista Pérez Ranciere, bautizado como Valle Nuevo. Es un área protegida y como ustedes podrán saber, todo lugar que se protege es porque hay un recurso que da importancia. Una vez allí, nos percatamos de esta realidad, una zona desolada, donde lo único que se escucha es el sonido del aire. De manera concreta, este es el centro del conflicto, el lugar conocido como el castillo, donde existían 26 casas que eran habitadas por dominicanos que se dedicaban a la agricultura. Su cercanía, donde nacen alrededor de 700 brazos de agua, fue lo que originó la prohibición por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Mediante resolución, prohibió la agricultura y determinó que las personas no podrían seguir viviendo en este lugar. Esa acción se tomó en el sentido de que allí habían pocos habitantes que eran los que cultivaban en el parque. Hacían vida ahí. Después, se fueron llegando personas y además, entonces, ellos iban, en vez de concentrarse en los terrenos que tenían, fueron ampliándose de modo que fueron afectando toda esa fuente de agua. Recibimos la denuncia de que los haitianos que acuden a trabajar en la zona y que se decía o se dice que las casas que fueron abandonadas por la familia que vivían ahí fueron invadidas por haitianos y que ellos estaban contaminando el agua, realizando sus necesidades fisiológicas ahí y se estaban bañando también en las aguas. No, eso es negativo. Es posible que haya haitianos en la parte de amortiguamiento como en la zona del convento que incluso hay en estos días sí son operativos en esas áreas. Ahora, yo creo que hay una confusión y es que hubo una denuncia que en un lugar de tireo que le dicen en la alta gracia ahí hay un grupo de haitianos que viven en casita que le han alquilado dominicano que no le han proveído de la parte sanitaria. La resolución de medio ambiente especifica varios puntos que busca cuidar la reserva natural. Cuando dijeron esa denuncia de una manera irresponsable nosotros mandamos técnicos con dron varios técnicos a grabar y los comunitarios le contestaron y dijeron que no es verdad. El área de Valle Nuevo Constanza no ha vuelto la gente a trabajar. No quiere decir que alguien quiera volver pero no ha vuelto. Lo que se está haciendo ahí no es un problema por ilegales o nacionales es un problema porque es un área protegida es un área que ya es reserva del país y por lo tanto hay una prohibición medioambiental. En la redacción de la resolución se resalta que las actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollen dentro del Parque Nacional Valle Nuevo quedan determinantemente prohibidas a partir de la publicación de la presente resolución así como el ingreso a este de semillas fertilizantes agroquímicos insumos en general y herramientas e implementos de labranzas agrícolas. Se otorgó además un plazo de 120 días para cosechar y o retirar los cultivos en desarrollo y para desmantelar las infraestructuras y equipos relacionados con los cultivos agrícolas y la pecuaria. Los haitianos no le hacen ningún daño al ambiente que no sea permitido por dominicanos o estimulado por dominicanos porque es lo que ha pasado hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!